3, 2, 1 ¡Me maté! Damas y caballeros, prepárense para disfrutar y bailar de todos los ritmos En una sola noche En una sola noche Y para ser transportados a otra galaxia Con DJ Mr. Eddie Con DJ Mr. Eddie Porque la música no tiene límites DJ Mr. Eddie ¡Aquí empezamos! Yo soy Marimudillo Tom Tom Marimudillo Y ahora ¡Abre cancha! Porque llegamos otra vez ¡Recargado! Riga bonito Zapateadito Zapateadito Juntos 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 ¡Epa! Eres una linda chica de este bonito lugar Eres una bella flor de este bonito jardín ¿Cómo puedo yo hacer para estar junto a ti? ¿Cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? Mi cablor de la quebrada Llévese mi cartita Mi cablor de la quebrada Llévese mi cartita Vale Sus propias manos Que la lea Con atención Vale Sus propias manos Que la lea Con atención Sigue nomás la botella Y bese la vuelta Seguimos haciendo éxitos En Daniel Music Bailando bonito Zapateadito Sigue nomás Sigue nomás Esta es tu canción Manuelito Guzmán El transporte Te canta Sus y la Arbaz Ven mi negrito Que la noche Que la noche se lo son Bien chumaditos Bailaremos con amor Sirvan chichita Que este ritmo está al gozar Tuya vidita Que se tiene Hay que disfrutar Este es el verdadero ritmo tradicional Del transporte Sí, 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 sí Es el transporte Un ritmo tradicional Este lo baila Por todito el Ecuador Con alegría Hay que cantar Hay que gustar Saca sombreros Zapateándote Caray Un más para caigarte Sí, 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 sí Siga bailando Ahora Y para que lo bailen Todos mis compadres De mi lindo Ecuador Un, dos, un, dos Alanja compadres Alanja compadres Alanja compadres Saque una botella Brindemos por ella Alanja compadres Alanja compadres Saque una botella Y brindemos por ella Y brindemos por ella Cuando llegue el día Todos jugaremos Y al llegar la noche Todos bailaremos Cuando llegue el día Todos jugaremos Y al llegar la noche Ay, 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 queremos Dándose la vuelvecita Siga Movete, movete Vuelve a de mi vida Como te movías Cuando te confía Movete, movete Vuelve a de mi vida Como te movías Cuando te confías Eso que te digo Te digo no más A ver si me quieres Un poquito más Eso que te digo Te digo no más A ver si me quieres Un poquito más Toma yo Toma yo Toma yo Tráigame, tráigame más cerveza Toma yo Toma yo Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar Quiero bailar Traigame, tráigame Más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Toma yo, toma yo, tráigame, tráigame más cerveza Toma yo, toma yo, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Ya no hay más cerveza, ya acabó la fiesta Ya no hay más cerveza, ya se va a lo que está Con el sello y garantía de Paz Producciones Después de esta guagua, solo cerveza quiere tomar Dejale nomás, dejale nomás Ahora que ha venido Don Mario, dejale nomás tomar Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Toma yo, Toma yo, tráigame, tráigame más cerveza Toma yo, Toma yo, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza El mayordomo viniendo a estar con su bollero para pegar El mayordomo viniendo a estar con su bollero para pegar Y un chumadita no le aguantar, y un chumadita no le faltar Y un chumadita no le aguantar, y un chumadita no le faltar Y está pateando en las fiestas de San Pedro y San Juan Como bailamos ecuatorianos Así Santo San Pedro, Santo San Juan, y este es el ritmo del mayoral Santo San Pedro, Santo San Juan, y este es el ritmo del mayoral Y un chumadita he de cantar, y un chumadita he de gozar Y un chumadita he de cantar, y un chumadita he de bailar Y un chumadita he de cantar, y un chumadita he de cantar, y un chumadita he de bailar Y si no se cansó, ahora entonces, ¡Fuentecita! Yo soy Mare Murillo Mare E Mare E ¡Fuera! Y vamos moviendo de lado a lado, de lado a lado En una esquina Cuando yo cantaba Salió una guaprita A ella le encantaba En una esquina Cuando yo cantaba Salió una guaprita A ella le encantaba Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No habían olvidado Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No habían olvidado Y si no se cansó ¡Vamos otra vez! Y fuera de mi barca ¿Cómo lo bailan? Bonito, 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 bonito En una esquina Cuando yo cantaba Salió una guaprita A ella le encantaba En una esquina Cuando yo cantaba Salió una guaprita A ella le encantaba Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No habían olvidado Pasaron los meses Pasaron los años Siempre mis canciones No habían olvidado Y en el Ecuador es cero Bailando el Ecuador San Juan y la Magdalena No más San Juan y la Magdalena No más Se fueron a chupar Huevos no más Se fueron a chupar Huevos no más Que son nomás Y nada más Para que no sea la gente De más reproducciones Pato Condor Sin sacarte el calzoncillito Sin sacarte el calzoncillito San Juan y el calzoncillito San Juan y el calzoncillito Y la Magdalena No hay en agua No más Y la Magdalena No hay en agua No más Eso no más Y nada más Y nada más Marjorie La cueva de tu cariño Y yo soy como el espinazo Yo soy como el espinazo Ay, chucho pelado y sabroso no más Ay, chucho pelado y sabroso no más Eso no más Y nada más Bailando Pero para enamorada Pero para enamorada Soy una lanza, señores, no más Soy una lanza, señores, no más Eso no más Y nada más Y que vivan los pirotes ¡Que vivan! ¡Que vivan! Yo soy Mari Murillo Mari E Siga bonito Zapatíadito Zapatíadito Punto 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 Ay, cuando vengo No más vengo Ay, cuando vengo No más vengo Ay, ya sabrás Para lo que vengo Ay, ya sabrás Para que vengo En Cuyayay Ay, ya date mi corazón Ay, ya date mi corazón Ay, es lo único que tengo Ay, es lo único que tengo En Cuyayay Ay cuando yo era chiquitita, ay cuando yo era chiquitita Ay todos me querían besar, ay todos me querían besar Y ahora que yo soy grandecita, y ahora que yo soy grandecita Ay mis viviendos quieren dar, ay mis viviendos quieren dar Y cuya ya Siga, siga, siga bailando Y como no baila, es Daner Music Sabrosito, sabrosito Allá atrásito de la iglesia, allá atrásito de la iglesia Ay hoy una mata de anil, ay hoy una mata de anil, ay cuya ya Ay si quieres casar conmigo, ay si quieres casar conmigo Anda ven limpia la nariz, anda ven limpia la nariz Vaya a la puerta compañeros, vaya a la puerta compañeros Ay porque nos queremos ir, ay porque nos queremos ir Ay porque los sueños de casa, ay porque los sueños de casa Hay gente que quiere ir a dormir, hay gente que quiere ir a dormir Y cuya ya Sigo bailando Como que ya se cansó Siga, 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 sigo bailando Ahora si que me cansé Siga, sigan, siga, sigan, siga, siga Sigo bailando